Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy se pronostica la llegada de un nuevo frente frío, originando la sexta tormenta invernal de la temporada, la cual estará ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 21 grados en cielo parcialmente despejado, La Paz, el día de hoy despejado con 28 grados centígrados, Guadalajara soleado con 26, Acapulco parcialmente nublado con 31 grados y ya Mérida, La condición de cielo mayormente nublada y 27 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado, Sinaloa, las cuales varían entre los 25 y los 29 grados centígrados. Y qué nos esperan los próximos días, comenzando en el puerto de Mazatlán, donde el día de mañana se mantiene despejado y ya el miércoles mayormente nublado. Las temperaturas máximas que van a variar entre los 25 y los 27 grados centígrados y ya las mínimas que se prevén de entre 15 y 16 grados para el puerto de Mazatlán. En la capital Culiacán, actualmente con 29 grados, ojo porque miércoles y jueves se pronostican leves lluvias, ya viernes despejado, las máximas que van a variar entre los 26 y los 29 grados centígrados en la capital. Guamuchir, el cielo despejado y 27 grados centígrados. Mañana la máxima disminuye a cegar los 25 grados. Leves lluvias para miércoles y jueves y las mínimas que se prevén de entre 13 y 19 grados centígrados para Guamuchir. Guasave, un día soleado y mañana se mantiene parcialmente nublado. Aquí también miércoles y jueves leves lluvias, ya viernes despejado, las máximas que van a variar entre los 22 y los 28 grados centígrados. Y ya las mínimas que se prevén de entre 14 y 18 grados para Guasave. En los Mochis más al norte y ya para finalizar actualmente con 25 grados mañana, un día muy agradable con máxima que va a llegar solamente hasta los 20 grados. Se mantiene para el día miércoles con leves lluvias y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 13 grados en el sector del norte de Sinaloa. Respecto a la fase lunar, nos encontramos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 49 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 4 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 56 minutos, y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.